Cristo en nuestro vecindario es un programa de evangelización que yo mismo he desarrollado, el cual invita a cada uno a abrir la palabra de Dios orando y comentando las lecturas de la misa dominical. Todos los materiales, incluyendo una guía para líderes, son gratuitos, se pueden descargar y están disponibles en nuestro sitio web dphx.org barra diagonal Cristo en nuestro vecindario. Deseo invitar personalmente a cada uno de ustedes a dirigir un pequeño grupo o a unirse a uno de ellos para que pueda participar en este programa y de esta manera para bondizar su amor por Cristo y disfrutar de la comunión con los demás. Usted no tiene que ser un teólogo para dirigir un grupo, solo necesita estar dispuesto a donar una hora de su semana para reunirse y orar con 10 personas o menos. Los grupos se reúnen en el hogar durante tiempos como el de cuaresma al viento o durante varias semanas del tiempo ordinario. Usted descubrirá que los materiales son muy atractivos y le ayudaron a reflexionar a medida a que recorre las lecturas dominicales y desarrolla amistades con otras personas en el camino. Estos grupos están surgiendo a lo largo de toda nuestra diócesis, así que tome su Biblia e invite a sus amigos, familiares, grupos ministeriales o vecinos y únase a este esfuerzo de evangelización. Mi esperanza es que nuestras parroquias se convierten en comunidades aún más fuertes a medida que nos volvemos al Señor y a Su Palabra. Para más información, por favor, visite dthx.org barra diagonal Cristo en nuestro vecindario.